Buenas, con el permiso de Artur Mas, estamos aquí en Palamó, en pleno Empordaz Puro, y aquí venimos con unos ponentes y aquí hay gente que ha puesto aportaciones. De la misma manera pero con el mismo sentimiento. Llega, siempre llega. Ahí estamos. ¿Qué pasa aquí? Revisionismo. Revisionismo, palamosista, vota la FRAC. ¿Qué dice por aquí? Bueno, la FRAC es 40% catalana, por lo tanto, queremos un tema del propio disco en catalán. ¡Feminista! ¡Feminista! En catalán, por lo tanto, él, penya, vota la FRAC y, bueno, vota la FRAC, crowdfunding de la FRAC. Ya está. A tope la FRAC. Hay que ver que hay buena gente ahí en los países catalanes, ¿eh? ¡Bona nit! Menos Artur Mas. ¡Mar París! ¡Mar París! ¡Mar París! En plan minimal. Volem la FRAC amb els seus components al 100%. ¡Ay, ay, ay! L'equip titular. ¡Prou detalles! ¡Prou detalles! ¡Prou detalles! ¡Pota la FRAC! ¡No, retallem la FRAC! ¡Que ve con mi parte! Y yo, pulgo zango de mi barrio malguécito lo que quiero lo tengo bien... ¡P concí en tu Cuando me lo tengo bien, lo tengo bien... ¡Ma't hasta que低i izame Todo! Para entender más como son las FRAC, hemos de tener Carajo un concepte bastante fundamental. El concepte, Carajo . Tienen bastante excepciones. La primera, el Carajo . Fora, a la Merda . La segunda i, un Carajo. Ni de conya. La tercera, carajote. Tonto. Caraja. Ah, tontal. Y del carajo. Estupendos, de puta madre. Por tanto, los fracos corresponden a esta última excepción, porque los fracos son penya estupenda. Los fracos son del carajo. Así que correu uso y participé al campándolo del día 8 de agosto a la monopera. ¡Fis que hayan de novedad! 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 ¡Suscríbete al canal!